Gracias a la Brigada Médica MBM por tu salud, encabezada por MBM Televisión, el pasado sábado 3 de junio en Santa Lucía del Camino, Jesús Abraham Díaz Soriano, joven de 16 años de edad, podrá recibir su atención médica adecuada para su padecimiento de venas varicosas, problema que tiene desde los 10 años de edad. Sin embargo, a consecuencia de la mala atención de los médicos que lo atendían, su tratamiento fue suspendido por más de 4 años, y ahora Abraham recibirá la atención especializada para mejorar su calidad de vida. Él empezó, ahorita tiene 16 años, él empezó como a los 10, 11 años a empezarle a saltar las venas de la pierna derecha, y pues de ahí empezamos, no era mucho, pero ya conforme fue creciendo, se le fueron saltando más las venas y empezamos a llevarlo al médico. Andaron a hacer unos estudios de laboratorio, proseguí a hacerle un estudio, un ultrasonido más complicado, pero nos dijo el doctor que corría el riesgo de que mi hijo quedara inválido o cualquier otra complicación, entonces ya no se le dio seguimiento y lo único que nos dijo que podía nada más vivir con medias, medias de compresión y seguir su vida como hasta ahora. Ante el compromiso que realizó MVM Televisión durante la brigada, se le dará seguimiento y el apoyo adecuado a la familia de Abraham, ya que el tratamiento que necesita tendrá que llevarlo de por vida, al igual que el riesgo de crecimiento de la pierna. Tiene una enfermedad congénita, que es un síndrome, Klippel se llama, ya ha sido diagnosticado él, había sido tratado en el hospital civil, en el hospital de la niñez, pero pues el seguimiento que le dieron los familiares no vieron alguna progresión, únicamente le retaron vendajes y cuidados generales, nada más. Hoy gracias a MVM Televisión y a los médicos comprometidos, Abraham ha recuperado la alegría de todo adolescente, ya que sueña con poder mejorar su calidad de vida, reduciendo el gran cansancio que padece cada día. Me he empezado a sentir un poco mejor de lo que he estado, me ha ayudado con los apoyos que me han dado, ahorita me apoyaron con unas medias, las medias me han ayudado mucho y me he sentido mejor. Mi día a día era cansado a veces, pues hacía muchas cosas y así, pues estar tanto tiempo parado y pues con este problema que tengo, pues me cansa mucho y pues a veces me sentía muy cansado en los días. Abraham Díaz mencionó que a pesar de que sabe que no podrá tener una pierna recuperada al 100%, se siente agradecido con el apoyo, ya que podrá hacer sus actividades diarias de una forma mejor. Me siento muy bien y pues lo que me gustaría, pues no, me gustaría tener pues una pierna normal, pero o sea, no se puede. Y entonces, pues sería estar controlando, pues estar controlando para que yo pueda tener una vida mucho mejor. Muchas gracias por el apoyo que me están dando y espero que así sigan siendo y que estén apoyando a la demás gente que lo necesita. Fernando Vega Rasgado, director del Instituto Mexicano de Flebología, destacó que el problema de varices en el estado es muy grave, ya que el 80% de las mujeres lo padecen y de las cuales solo el 10% son atendidas. Mientras que en los hombres, cerca de 3 de cada 10 presentan problemas de esta índole, presentándose de una manera más severa, por lo que requieren de un tratamiento a más temprana edad. Esto nos deja ver claramente que en el estado el problema venoso es muy grande. Podemos decir que 80% de las mujeres tienen varices y de este gran porcentaje apenas el 10% es reconocida y tratada adecuadamente. Entre 2 o 3 de cada 10 tienen varices y es la misma circunstancia. Las varices son igual de perjudiciales en hombres que en mujeres, de hecho en los hombres se presentan de una manera más severa que en las mujeres y requieren un tratamiento más temprano. Además del problema de varices, el joven padece de una malformación en sus orejas, lo que ha afectado a su sistema auditivo provocando que no escuche al 100% y tenga que usar un auxiliar auditivo, el cual no ha podido cambiar por más de 8 años a falta de recursos económicos. Si en sus posibilidades está el poder sumarse a esta labor altruista, por favor no duden en comunicarse a los teléfonos de MVM Televisión. Recuerde que juntos podemos mejorar las condiciones de vida del joven Abraham Díaz. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.